No te enríes en las sábanas blancas, espérame que ya voy, espérame corazón, cuánto te quiero Estudas todo tu cuerpo, entre esas sábanas blancas Enciendes un cigarrillo, impaciente me esperas en la cama El momento ha llegado, se enciende en ti una llama Como me queman tus besos, como me arañas de espalda El corazón se acelera, los dos estamos mojados Yo voy entrando en tu cuerpo, sentimos ganas de amarnos Para ser el amor, amor, te entregas en cuerpo y alma Has aprendido en la vida, se pierde o se gana, soy el hombre que tú amas Para ser el amor, amor, tú has conquistado mi vida Por eso quiero decirte querida, que aquí estoy yo, quien te ama Te quiero, te quiero, mi vida Te quiero, te quiero, mi vida Ay, cuánto te quiero Nuevamente tú me besas, acariciando mi piel Murmuras con una lágrima, y ahora te sientes mujer El corazón se acelera, los dos estamos mojados Yo voy entrando en tu cuerpo, sentimos ganas de amarnos Para ser el amor, amor, te entregas en cuerpo y alma Has aprendido en la vida, se pierde o se gana, soy el hombre que tú amas Para ser el amor, amor, tú has conquistado mi vida Por eso quiero decirte querida, que aquí estoy yo, quien te ama Te quiero, te quiero, mi vida Te quiero, te quiero, mi vida Ay, cuánto te quiero Te quiero, cuánto te quiero Te quiero, cuánto te quiero Te quiero, cuánto te quiero